Y devaluarte al Teatro Gallaire de Pamplona, donde podrán disfrutar del 4 al 6 de febrero del Música, el tributo a Michael Jackson. El Rey del Pop llega a la comunidad foral y lo hace con un espectáculo que cuenta con músicos en directo, efectos especiales, magia y otros componentes artísticos. La magia del Rey del Pop de Michael Jackson continúa sobre los escenarios, en esta ocasión sobre el del Gallaire, gracias a Forever King of Pop. No es un musical realmente, como se suele estar acostumbrado a la gente, que es un musical, un musical no. Es un espectáculo, homenaje a Michael Jackson. Es un recorrido por las canciones y por los éxitos más importantes de la carrera del artista. Michael Jackson va a estar durante el 4, el 5 y el 6 de febrero en Pamplona, gracias a él, a Frank Jackson, valenciano que a los 13 años comenzó ya a imitar a su ídolo. En 1996, Sonny Music Entertainment le avaló como doble oficial. Es todo un sueño, un privilegio, un orgullo, sobre todo por la dimensión que está cobrando este espectáculo y por el elenco artístico con el que estoy rodeándome y rodeado, que es todo un privilegio. Somos el único espectáculo avalado como el mejor del mundo por la propia familia de Michael Jackson. La propia familia Jackson va a dejar fechas para venir a España a ver este gran espectáculo. Y es que son dos horas y media de los mejores éxitos de Michael Jackson, interpretados por más de 40 personas, entre cantantes, bailarines, actores y músicos. El gallaria acoge en esta ocasión un homenaje repleto de gran calidad vocal, virtuosismo musical y numerosos efectos especiales, en definitiva lleno de magia.